Música Seguimos a Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela Bienvenidos a Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela Desde TNO Radio, la primera radio web de Venezuela con la dirección general del señor Rafael Cacela Como siempre decimos a nuestros amigos que nos siguen en Venezuela y el mundo Buenos días, buenas tardes, buenas noches También a nuestros amigos de Solo Deportes que están por aquí Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos piden mucho a través de arroba gerencia a todos Y es el tema de productividad personal Miren, por cierto, a través de arroba gerencia a todos hay unos tweets que yo les invito A que busquen a través del hashtag productivo Ahí tienen Tips que pueden ayudarle a mejorar al menos el 50% de su productividad personal día a día Una de las cosas importantes Son los robadores, los ladrones de tiempo Combate Esos ladrones de tiempo con atención, energía y ganas de hacer las cosas importantes primero Y sabemos que es difícil porque caemos en la procrastinación Es decir, dejar las cosas, sobre todo las más pesadas y desagradables Las voy a hacer mañana Hoy no voy a hacer eso Lo voy a hacer mañana Y resulta que si no haces lo fácil ahorita Mañana va a ser más difícil Y vas a volver a procrastinar Entonces Elimina las distracciones Céntrate en la tarea más importante Solo una Y empieza de inmediato Así que los que están ahorita en sus oficinas Lo saben muy bien Se va acumulando Y aquella bandeja Va creciendo Y es peor el efecto Dicen Lo voy a hacer la semana que viene Pero después de las semanas santas que viene Entonces es peor hermano No, no, no Tú tienes que planificarte Para que tu día sea más productivo Vas a ser más feliz Mira, otra cosa muy importante Sobre todo en la ciudad de Caracas Pero estoy seguro que pasa en las ciudades En las metrópolis mundiales Es el tema de desplazarse de un lugar a otro en la ciudad Tú tienes que planificar Cómo desplazarte de manera productiva De modo que esas idas y venidas De tu trabajo Visitar al cliente Ir a la universidad El trayecto Visitar a tu novia A un familiar Etcétera Lo hago de una manera productiva Que unas los puntos De modo Que el uso Sobre todo en los países Donde el combustible es costoso Maximices el uso del combustible En Caracas Maximices tu Tiempo Y puedas cumplir con todas las tareas Que te fijaste en el día Entonces Cuando tú conectas Esos puntos de manera productiva Los puntos a los que tienes que acudir Lo haces de una manera inteligente Lo organizas El tiempo te va a rendir más Otro tema importante Es conectar Metas Objetivos Y tareas Particularmente Gerencia para todos Lo llamamos Cumplir los objetivos Por gravedad Es decir Si tú organizas Tus metas De modo que una meta Te lleve a la otra Por gravedad Se van a ir cumpliendo Los objetivos Es decir Si ya cumpliste El objetivo 1 Que es uno de los componentes Para el objetivo 2 Que es el componente Para el objetivo 3 Ese mismo efecto Que hablábamos De los desplazamientos productivos Ocurre con las metas Los objetivos Las tareas y los planes Entonces vas a lograr Que por gravedad Se cumpla Tu proyecto Bien sea de emprendimiento De estudio De inversión De gerencia Y es muy importante Planificar las tareas Del día siguiente Miren Yo los invito A que planifiquen Comiencen por eso A planificar las tareas Del día siguiente Después cuando estés Duro en eso Vas a planificar Las tareas De la semana siguiente Y de esta forma gradual Lo que llaman Los gerentes asiáticos Kaizen Es decir Paso a paso Vas a obtener Una productividad Más que proporcional De como venías haciéndolo Bajo el método Como vaya viniendo Vamos viendo Ese como vaya viniendo Vamos viendo Suena muy bonito Suena muy de novela Pero no te conduce a nada Vamos a continuar Conversando de esto Y mucho más Aquí en Gerencia Para todos A través de TNO Radio La primera radio web De Venezuela Ya regresamos ¿Qué tema es ese? ¿Qué tema es ese? No sé si está claro Ya ves lento Yo creo que es la carpeta nuestra Pero no recuerdo No recuerdo ¡MARUFAI! ¡MARUFAI! ¡MARUFAI!